Sexto, señor Batalla. Señorías, buenos días. El Grupo Mixto comparte plenamente el espíritu y la finalidad de esta proposición no de ley y, por tanto, deseamos votarla en los términos en que ha sido redactada en su parte propositiva. Ahora bien, sí que quiero indicar que en la exposición de motivos de la misma nota faltar algo que creo que es importante y es una reflexión más allá de los textos legales sobre la dimensión humana del problema que tenemos aquí porque a veces parece que cuando se habla de lenguas españolas diferentes al castellano y del derecho de los que las hablamos a utilizarlas normalmente parece que estemos refiriéndonos únicamente a curiosidades entomológicas que tienen poca repercusión más allá del empeño de algunos por encabezonarnos en usar estas lenguas cuando aquí lo que realmente tenemos es que por la conjunción de unas rémoras de carácter sociológico que vienen de hace mucho tiempo junto con un marco legal insuficiente al final tenemos una situación que no solo afecta a los ciudadanos en la individual sino que tiene unas consecuencias políticas muy graves. Voy a ponerles un ejemplo Yo vengo del país valenciano que es un sitio donde algunas de las comarcas donde más se habla el valenciano coinciden con las comarcas que tienen mayor afluencia turística Como ustedes saben, el artículo 3, apartado 1 de la Constitución Española dice que el castellano es la lengua oficial de España y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a hablarla Todos los españoles, por tanto, en su contrario, los no españoles no tienen esa obligación Imagínense usted la situación que se produce en comarcas de mi tierra como la Marina conocida turísticamente como la Costa Blanca donde los valencianoparlantes que ahí existen se encuentran con que la población foránea de la Unión Europea hay residente se presenta a elecciones y son elegidos concejales sin tener ni idea de castellano ni valenciano donde es difícil encontrar ningún notario que no esté en condiciones de dar fe pública en inglés donde numerosos ayuntamientos se dirigen a sus residentes angloparlantes en inglés porque han recibido muchas presiones y eso soluciona problemas y al final resulta que la población que vive en esas zonas y que quiere utilizar con su propia administración su lengua especialmente cuando lo quiere hacer con la administración de justicia se encuentra con que son tratados poco menos como si estuvieran en una reserva india y claro, esto en un país que está hablando de que quiere tener ciudadanos de primera y evitar discriminaciones, esto es algo inadmisible y otro ejemplo, señor Moya, que usted no ha dicho en marzo de este año el juzgado de Benidorm ha instado a un abogado a que tradujera su demanda al valenciano porque de no hacerlo él se exponía a una demora de más de seis meses en él y esto al final crea que estemos viviendo una situación en la que ciudadanos españoles estamos inmersos en la sensación de que se nos discrimina en nuestro propio territorio y eso, permítame, señor Moya, creo que esta encarnación de lo que usted está diciendo más de los textos legales he notado a faltar en esta proposición pero que en cualquier caso nosotros vamos a apoyar Muchas gracias Gracias, señora presidenta Gracias, señora presidenta